Yo, precisamente en ese posteo, primero preocupante las cifras de nivel de pobreza, preocupante que 6 de cada 10 niños sea pobre, y estos números no van a bajar mientras, como decía en el posteo, mientras los que entregan los bolsones son los mismos que los venden. Y no me refiero al puntero político, ni me refiero a aquel orejano alcahuete que tienen los políticos, me refiero a los mismos políticos, porque acá es de puro conocimiento quién distribuye los bolsones y cómo los compran. Y si la entrega de un bolsón es redituable para determinado sector político, determinado sector empresarial, la pobreza en vez de tener una tendencia a la baja, va a tener la suba, si es un negocio. Y a eso es lo que hice mención, lo sostengo, acá está mal que es chico y nos conocemos todos, pero lamentablemente en esa mala costumbre vernácula, dijera un colega de ustedes que está siempre haciendo editoriales para determinado sector político, nunca va a encontrar una solución, sin tirarse la tiene la culpa aquel, el gobierno que se fue, los 40 años de tal gobierno, los 30 del otro, y la pobreza va en aumento. Y eso, como ciudadano común, no te estoy diciendo esto como secretario general, es preocupante. Y ahí es donde las organizaciones sí tienen que hacerle ver al presidente que hay un camino que está mal, al gobierno de la provincia que hoy lamentablemente no le importa nada, porque el gobernador es un empresario y tiene una visión empresarial que cuando más plata saque es mejor para su gestión, después, imagínate lo que dicen los medios hoy, la cantidad de... Hay un aumento en empresas constructoras y eso se ve yo fijado solamente en la provincia de Catamarca, fíjate, salieron camiones del año 53 y lo venimos denunciando hace casi más de dos meses, inventaron empresas de un día para el otro en Catamarca. Y lo peor de todo es que en algunos casos firman planilla y cobran como precarizados en el municipio, ¿no? Y eso es una vergüenza. Alejandro, tomando el tema, primeramente hablado del tema de los bolsones, hay un proyecto ahora que se lo llevó al propio gobernador de modernizar esto, de hacerlo de forma más eficaz, ¿usted cree que solucionaría en parte lo que usted manifestó? Echamos, yo esto, vienen planteándolo desde que se entregaba la caja PAM y nunca lo pudieron solucionar. Hoy, con toda la digitalización y la bancarización que existe, imagínate, no lo pueden solucionar y seguimos con el mismo. Por eso, acá hay que ir a quién los venden los bolsones, y averiguar por ahí. Y en la provincia, como te dije, la tendencia a la baja de la pobreza no va a suceder, al contrario, aumenta. Y esto viene aumentando, no por culpa del gobierno nacional, esto ya viene pasando en Catamarca hace mucho tiempo. Y con decir que hoy los trabajadores municipales, la mayoría son pobres, y todo está por debajo de la línea de pobreza. Y no hay intencionalidad de solucionar esto, y no yéndome más al tema, todavía sigue cobrando el club. Y eso lo afecta a los trabajadores municipales, a todo el mundo, pero el que está por debajo de la línea de pobreza, más, y no hay consideración. ¿Y por qué no se controla? Porque el gobernador es un empresario de la salud. Por último, si lo piden contestar o no, ¿quién los vende a los bolsones? ¿Qué información tiene usted? Los mismos funcionarios, buscan testaferro y hacen empresas, compran licitaciones. Imagínate vos hoy, hay hasta un galpón que tienen, a dónde están los bolsones, no saben de quién es el galpón, cómo lo hicieron. Es cualquier cosa esto. Y lo digo con prueba. Igual que las mismas empresas que lo acabo de decir. Vos fíjate, le entra a la shipiera, metros cúbicos de material para bachar, que lo tiran las empresas privadas. Y por la avenida México, antes de salir a la Virgen del Valle, ahí hay un badén, metros cúbicos de material, que lo tiran las propias empresas privadas. Y vos fíjate cómo están las calles.